Estamos todavía con necesidades porque no tenemos la cantidad de aparatos para realizar la prueba. ¿Qué quiere decir eso? Que nos llegan demasiadas y no se pueden procesar rápidamente. Tienen que seguir el proceso de esperar unos días en heladera porque deben seguir una cadena de frío. Y en la medida que vamos desalojando una heladera se llenan dos. Así está la demanda debido a que la curva sigue siendo exponencial. En el sentido de que estamos atrasados, estamos atrasados. Un poco porque la demanda es demasiada para los pocos termocicladores que tenemos. Los termocicladores son los equipos que procesan las muestras PCR. En ese sentido ya tengo pedido. Porque si ustedes ven que nuestra población es la más afectada, tenemos que tener más equipo. Pero los que contamos son dos propios y uno prestado. Yo pienso que mínimo seis. Mínimo seis. Nos llegan de 800 a 1.000 por día. Y se emiten resultados. Eso es variable. Puede ser entre 400 y 500. ¿Por qué? Porque no todas las pruebas salen negro o blanco. Hay unas que salen grises.